Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, toma forma de gracia, así es mi voz que sale de mi corazón y volar sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música del fondo, de lo mucho que sentí oye mi son, mi viejo son, tiene la clase de cualquier generación en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del juguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pasan a un pasado, mi luz para amparar, seré siempre lo que fui Con mi azúcar en el mar, yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando al cielo de la libertad Con tus amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré, yo viviré Para volverlos a encontrar y seguiré, con mi canción, bailando música caliente, como bailo yo Y cuando sueño, y cuando sueño, y cuando sueño, en la sangre de mi cuerpo, en su cuerpo esta vez yo voy en mi son Mi viejo son, tiene la clase de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del juguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pasan a un pasado, mi luz para amparar, seré siempre lo que fui Con mi azúcar en el mar, yo viviré Yo viviré Yo viviré Oye mi son, mi viejo son, tiene la clase de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del juguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pasan a un pasado, mi luz para cantar, seré siempre lo que fui Con mi azúcar en el mar, yo viviré Yo viviré Sobreviviendo 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 Para que la gente me siga oyendo Sofiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Soy gracias a Dios, por este regalo Él me dio la voz, y yo te dedo con tu Sofiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Me daré mi azúcar, caramba y sobreviviré Sofiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras Falando fronteras, voy sobreviviendo Aplausos